Nos hemos venido hasta Fontanars del Salforins para conocer la bodega familiar Los Pinos, una de las primeras de España en elaborar vinos ecológicos, pero sobre todo el lugar donde José Antonio Ferri ha unido su pasión por los caballos y su afición por el vino. Bueno José Antonio, pues cuéntanos cómo nace el proyecto de Los Pinos. Muy bien, pues tengo que decir que este es un proyecto que se inicia casi como un proyecto personal y yo lo catalogaría de circunstancial. Yo lo que sí que buscaba era un lugar donde poder, bueno pues un poco descansar y tener, pues estar en contacto con la naturaleza, los caballos y circunstancialmente encontré esta finca y cuando me hablaron de ella me hablaron que tenía una bodega y cuando vinimos a verla nos gustó y pregunté, porque no había visto ese lugar, y la bodega, y dije no, no, la bodega vamos a verla ahora. Y cuando dimos la vuelta a la casa y vi los depósitos, dije ostras si es una bodega. No, claro, claro, te dije que tenía una bodega. Y ahí empezó todo, quiero decir, fue circunstancial y se ha convertido en un proyecto personal familiar. Bueno, pues esta es nuestra sala de barricas. Aquí es donde elaboramos nuestros vinos de crianza. Tenemos aproximadamente unas 200 y algo de barricas y actualmente aquí es donde de alguna forma se crían los vinos que luego obviamente van a tener el distintivo un poco de crianzas o de barricas o robles. Y los vinos de esta zona en general son vinos afrutados, son vinos con cuerpos, son vinos mediterráneos. El clima mediterráneo es de sol y calor. Y eso a la vid lo que le produce es pues una reacción. Y esa reacción normalmente un vino mediterráneo nunca es difícil encontrarlo por debajo de 13 grados y medio. Esa es la principal consecuencia. Mucho azúcar y al final pues una graduación, vamos a llamar, media-alta. Esta es la bodega antigua que actualmente la mantenemos un poco como cementerio, vamos a llamarlo. Como un lugar donde vamos guardando esas botellas de vino, de esas añadas que consideramos que son especiales. O esos vinos que en el tiempo nos gusta valorar y ver un poco cómo evoluciona en el tiempo para poder un poco conocer también de primera mano cuál es el mejor momento de nuestro vino. Como es el vino sin sulfitos, que lo tenemos aquí desde la primera añada, la añada 2009, es decir, con la intención del próximo año poder hacer una cata vertical a ver si conseguimos que hayan 10 añadas. Bueno, los pinos básicamente desde siempre ha sido una bodega familiar. En su trayectoria pasa una familia suiza que es la que le da el vuelco a esta finca y la convierte en ecológica. Ellos tenían en su visión hace esos 30 años que la ecología en el vino tenía un futuro claro. Tenemos 62 hectáreas de viñedo, solamente elaboramos vinos de nuestro propio viñedo. Tenemos variedades autóctonas y variedades foráneas. En los tintos tenemos obviamente como autóctona el monastrel, tenemos garnacha y luego foráneas en tinto pues tenemos irac, tenemos merlot. Una de las identidades propias de esta bodega es que elaboramos en depósitos de hormigón. Hay una parte que es un depósito de hormigón fabricado por artesanos de la zona que tienen aproximadamente unos 50-60 años. Aportan tanto a nuestro vino, según nuestro saber y entender, que hace tres años compramos otra partida de seis depósitos troncocónicos y ovlongos para continuar un poco con la elaboración y mantener un poco ese criterio de elaboración en el depósito de hormigón. Vamos a probar, vamos a catar un vino un tanto especial para nosotros y solamente elaboramos estos vinos los años que consideramos que hay algo excepcional. Es una añada 2017 y en este caso es un mono varietal del monastrel. Es un vino poderoso, es un vino con un color muy característico del monastrel que posiblemente dentro de diez años, no voy a decir que esté mejor, pero sí que esté en un muy buen momento. Gracias por ver el video.